Muchachos, después de que Dookie y Bad Bunny, si es verdad, siendo una IA, versionaran Boobaloo, ahora se viene el featuring con Kid Keo. O sea, ¿se supone que canto y Kid Keo también en el mismo tema? Bueno, vamos a ver, dentro de mí. Ya mi voz está tocada, ¿eh? Tiene un eco ahí. Totalmente en contra de la IA, yo también, ¿eh? Yo estoy en contra de las IAs también, o sea, que hagan este tipo de cosas y tal, porque va a dar luego lugar a malentendidos, a falsificaciones, a cosas raras, ¿sabes? A ver, entro yo o el Keo, entro yo, ¿no? Y el estudio me lo hará el Keo, o como... Me encanta como más que hacerse cubano, carita de portada en la interior. Hostia, hermano, ¿eh? Es una movida lo de la IA. O sea, es que el final no, pero el principio de la barra, es que es literalmente el Keo. O sea, los finales no. Tal vez porque el tour influye y tal, pero los principios de las barras, literalmente es el puto Keo. No sé por qué me ha metido ese eco hasta mi voz. No tengo pa' yo ni lapsus. O sea, yo hago el... ¡Glábalas! ¡Glábalas! ¡Ja, ja, ja, ja! El puta día. No tengo pa' yo ni lapsus. Claro, lo he escuchado tanto, tanto hablar como, como cantar. Que es que, hermano, ¿qué es esto? Hostia, hermano, hay algunas barras, hermano. Que es que las hubiese tirado igual, Keo. Los dos a la vez. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué colador, bro! Hay momentos donde la IA entiende otras palabras y tal. Y el Keo está diciendo otra cosa que no tiene nada que ver. Y por el tour entiendo que los remates de las barras hay algunos que están muy distorsionados. Pero, primo. Hostia, pues la que se hace tan gana ahora. Hostia, si hay alguien que la hace de tan gana, yo, hermano, me pego un tiro en los cojones. Pero yo creo que la de tan... La de tan gana estaría mejor la cover de Carmín. Porque es más el rollo, la verdad. Sería muy loco, ¿eh? No sé si hay... Es que yo esto no lo sé hacer. O sea, esto me lo pasáis y me decís... ¡Ay! Una cover de la IA de... No sé qué. Y ya está. ¿Sabes? No sé, me parece loco, hermano, como saca el tono y... Como el... El deje que tiene la voz, creo, tío. Tanto para cantar como para hablar. No sé, suena colada. Suena colada, tío. Me parece muy loco. Bueno, pues nada, muchachos. Ahí estaría. Buvalú RQ Fit Kit Keo. La I haciendo maravillas. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch. Te daré el premio a la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despido, Rodrigo Pesaro. Pa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!